Ella revienta el Instagram, esta noche será de fiesta Por su historia sé que está muy lastimada, dice que el amor apesta No quiere que le hablen de este tema, solo pa' romper está dispuesta Cero moridos, cero propuestas, solo quiere de la vida Disfruta, a mí Dios me está siempre para celebrar Está consciente que algo nunca les va a faltar Y entre copas no pares jamás Ay perra, eres profesional, no puedo evitar verte Lógicamente, solo quiero saber cómo se siente tu piel No puedo evitar verte Lógicamente, más puedo reconocer tus ganas bebé Sin compromisos, no hay matrimonio, nada de mis hombres Dedícate a disfrutar y tú tranquila, la noche comienza Y no se me olvida que solo quiere de la vida Disfruta, a mí Dios me está siempre para celebrar Está consciente que algo nunca les va a faltar Y entre copas no paro jamás De perra, eres profesional Y no sabes, oh girl, lo que te quiero hacer No te quiero lastimar, pero a la vez te va a doler Fue sí pacante para mí, no te voy a mentir Solo te quiero decir que si te puedes acercar a mí Con las canciones de Yanquillo sería el hombre más feliz Sin compromisos, no hay matrimonio, nada de mis hombros Dedícate a disfrutar y tú tranquila, la noche comienza Y no se me olvida que Y solo quiere de la vida Disfruta, a mí Dios me está siempre para celebrar Está consciente que algo nunca les va a faltar Y entre copas no paro jamás De perra, eres profesional Y por qué no dejamos de darle tanta importancia a lo que digan los demás Y nos enfocamos en disfrutar solo de nuestro momento Que quizás nunca más se repita La Gioola La Gioola Ah, ah, ah La Gioola Ah, ah, ah